¡No, no, no! Quiero aumentar impuestos, sin renombrar al país, apretándoles mi control al gobierno, con honestidad, ganando con honestidad, y combatiendo la solución, ahora se hace más para las presiones de los amigos españoles. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hay 20 fronteros que no tienen una sola vaca. Y gracias al trabajo de este gobierno, prácticamente todos los profesores ya fueron pasados. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero la maestra ya van de 50 a 59 años, a todos los amigos. ¡Aquí vamos a acabar porque los niños y los jóvenes vamos a ser finales! ¡Morremos! 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 ¡Y todos los españoles! ¡Nurros! 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 ¡Están peleando! ¡Están peleando! ¡Ay sé Catholico! ¡Acuídense! ¡Compañeros! ¡Elen precipitando! ¡Efectivamiento! ¡escubro! ¡No queda en mi situación! No queda en mi situación. ¡No vamos a caer del programa! ¡Esto lo quiero! ¡a provocarlos! Somos un movimiento pacífico, que lucha por la vía legal, por la vía democrática, por el cambio de nuestro país. Los violentos son los hombres, los que se leyeron, los que se leyeron, los que quisieran regresar para seguir derramando al pueblo de México. Los hombres lo vamos a ver, quiero hacerles una pregunta a todos y a todas. ¿Quién votó por los tres madres del gobierno de México? ¿Quién volvería a votar por él? Porque votar por Morena es votar por el proyecto que ya saben quién. Votar por todos los candidatos y candidatas de Morena, aquí en Puebla, por los tres madres del país. Oye, porque van a ser equipo. Amigos, si nos alcanzan a escuchar, mientras Mario Delgado da su mensaje de unidad Aquí se están dando un enfrentón, un encontronazo, varios militantes Están divididos porque acusan imposición de candidatos Algunos de ellos favorecen a Gabriel Diestro Y ahorita, desde hace media hora, ha habido un encontronazo de empujones, de negativas Con atos de bronca a la llegada de Mario Delgado ¡Vos a por Morena! ¡Vos a por Morena! ¡Vos a por Morena! ¡Vamos y estamos para derrotar a la novia de la corrupción! ¡Que siga adelante la gran convocación! ¿Estamos listos? ¡Sí! ¿Estamos listos? ¡Sí! ¿Estamos más unidos que nunca? ¡Sí! Y estamos muy contentos porque habrá triunfado nuestro movimiento en Perla ¡Viva Perla! ¡Viva la corrupción! ¡Viva! ¡Que sigan los patriotos que quieran estar fuera! ¡Viva! ¡Que sigan los patriotas que quieran estar fuera! ¡Viva! ¡Guarda! ¡Viva! ¡Apulcro! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.